Gracias, gracias y mil gracias, ya somos 100 mariposas en el canal. Gracias por vuestro apoyo, sois mi inspiración, saber que os tengo al otro lado y que mis palabras llegan a vuestra alma. Por vuestros comentarios de cariño, que me encanta leeros y percibir el sentimiento que queréis expresar. Quizás para algunos 100 suscriptores no son muchos, para mí son 100 mariposas que han decidido renacer, evolucionar y alcanzar sus metas y objetivos y sueños. Feliz de tomar esta decisión, fue una revelación de vida, una misión que cada día me aporta más de lo que doy. Afortunada de poder hacerlo y que todos vosotros estéis ahí para compartirlo. A cada uno de los que estáis y de los que os vais incorporando a la familia, os mando un abrazo gigante. Seguiremos creciendo y... ¡Vuela alto mariposa!